Música Hola que tal, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos y esta va a ser nuestra segunda clase en relación a los aumentos la clase pasada nosotros vimos este tipo de aumento que es el de media lazada o el de la micro estrellita acá lo tengo también un ejemplo en una pequeña un pequeño suetercito chiquitito para que ustedes vean como se aplicaría esto también y en este caso el que vamos a realizar es la lazada completa, o sea el hermano más grande de este yo tengo acá un comienzo de como se vería, ¿por qué comparo los dos? porque generalmente en muchos tutoriales, en muchos libros he visto que trabajan esta medida para lo que sería niños, o sea la media lazada para lo que sería sueteres de niños pero para los adultos suelen utilizar mucho la lazada, o sea con esto realizan los aumentos para sueteres de adulto en cambio para lo de los niños lo suelen utilizar con la media lazada es un gusto personal en realidad ustedes pueden elegir cuál quieren usar a mí me gusta muchísimo la media lazada para lo que sería niños adultos me parece que da un efecto muy bonito y muy sutil la lazada yo ya la utilizo para puntos calados ahí sí me gusta muchísimo la lazada cuando quiero realizar algún detalle en particular o algún similar encaje ahí sí me gusta muchísimo porque deja un efecto muy particular en este caso yo voy a mostrar este aumento el aumento de la lazada por completo y lo voy a realizar en esta pequeña mini muestrita para simular como se vería en un suetercito como siempre yo voy a comenzar mostrando la lazada en el lado del frente y después voy a hacer una hilera de regreso también voy a mostrar cómo quedaría y cómo ustedes tienen que realizar lo que sería la lazada en relación a el dorso o sea, no con el frente de la labor sino con el dorso de la labor cómo tienen que realizar ese tipo de aumento recuerden por favor la cantidad de aumentos que ustedes tienen que realizar y cada cuánto tienen que aumentar se hace en relación a la muestrita 10 por 10 centímetros es más cualquier suéter cualquier medida de cualquier cosa de un gorro incluso yo lo hago en relación a la muestra 10 por 10 centímetros ¿qué sería eso? yo me fijo cuántos puntos entran en esta muestra 10 por 10 centímetros y cuántas hileras entran en esta medida y de ahí yo calculo cuántos aumentos tengo que realizar y cada cuántas hileras es más yo como generalmente compro los mismos tipos de hilados yo me dejo una tarjetita donde digo qué tipo de hilado es qué aguja estoy utilizando cuánto mide mi muestra 10 por 10 y también dejo cuántos puntos tiene y cuántas hileras tiene pero cuidado con esto porque esto depende en realidad de la mano del tejedor ¿qué sería eso? la tensión con la que teje la persona por ahí si ustedes toman mis medidas y traten de hacer la misma muestra es muy probable que les den números diferentes ¿por qué? porque cada uno tiende a aplicar la tensión diferente yo voy a mostrar hoy también cómo manejo yo la tensión generalmente yo utilizo mucho las agujas de metal para tener una tensión extra también porque por ahí hay menos fricción aquí o se genera una fricción más dura dependiendo mi tipo de aguja la de bambú es más suave y yo personalmente la recomiendo para las personas que tienen algún problema en las articulaciones o cuando ustedes ya han tejido demasiado como uno tiende a apretar mucho con las agujas de metal cuando estoy cansada cambio las agujas de bambú porque me permiten a mí descansar un poco las manos la otra forma en la cual yo ajusto mi tensión es como ubico el hilo dentro de mi mano yo generalmente la envuelvo en mi dedo meñique y voy generando una fricción con mis dos dedos del medio a ver si se ve envuelvo mi dedo meñique y lo levanto encima de mi índice y ahí genero una fricción continua esa fricción no tiene que variar ¿estamos? no dejo el hilo suelto ajusto y acomodo mi mano y ahí recién empiezo a tejer cuidado mucho con estas muestritas porque recuerden varían dependiendo la mano de la persona que teje así que yo siempre les digo hagan estas muestritas chiquitas hagan la muestra 10 por 10 centímetros con eso ustedes van a saber cuántos puntos tienen que montar vamos a comenzar nosotros con nuestro tipo de aumento que es la lazada recuerden yo ajusto la tensión y ahí recién empiezo a tejer yo voy a tejer un par de puntos hasta llegar a mi marquita falsa de lo que sería mi mini sueter y cuando llegue a mi marquita ustedes pueden utilizar marcadores de candado pero yo la veo justo aquí yo me he dejado dos puntitos chiquitos que me van a servir de sisa o básicamente lo que es la marca de la sisa y ahí voy a realizar mi lazada aquí debería de ir la lazada ¿cómo hago yo la lazada? tengo mi hilo tensionado y voy a envolver lo que sería mi aguja derecha envuelvo mi aguja derecha y ahí tengo mi lazada envuelvo mi aguja derecha y tengo la lazada y ahí recién tejo el punto de lo que sería ranglan o lo que ustedes quieran realizar vuelvo a hacerlo tengo mi hilo en la mano izquierda y voy a envolver lo que sería la aguja derecha ¿bien? en algunos casos yo tiendo a jugar con esto y para hacer algún calado muy particular de verano yo tiendo a hacer una doble lazada al mismo tiempo si a ustedes les interesa yo cuando haga muestras de puntos calados les muestro como quedaría con lazada normal y con doble lazada queda muy bonito también jugar con puntos calados con la doble lazada lo repito de nuevo hilo tensionado en mano izquierda tiene que ser siempre la misma tensión en todas las lazadas por favor envuelvo lo que sería mi aguja derecha yo envuelvo mi aguja derecha y como estoy del lado del frente tengo aquí jersey derecho entonces yo sigo tejiendo como jersey derecho aquí de nuevo la lazada bajo un poquitito esta para que le den envuelvo lo que sería mi aguja derecha hacia atrás y hacia arriba envuelvo mi aguja y continúo tejiendo todos los puntos como se presentan esta sería una lazada completa y como siempre para que mis bordes me queden rectos tejo el último punto como revés voy a girar y ahora voy a tejer todos los puntos como se presentan si yo veo aquí lo que sería revés tejo todos los puntos como revés cuando llego a la lazada acá voy a parar cuando llego a la lazada se ve claramente porque se ve un hilo bastante prominente también este lo tejo como si fuera revés como si fuera un punto normal tejo punto normal punto normal lazada hilo adelante porque es revés lo tejo como si fuera un punto normal lazada introduzco mi aguja tejo como revés se la teje como un punto normal lazada tejo como si fuera revés ¿por qué? porque estoy del lado del revés y ahí llego hasta el final giro y hago una hilera más tejo todos los puntos hasta llegar a mi marquita las lazadas las lazadas son las que utilizan para hacer pasacintas también pero ahí ya no trabajarían con la medida doble cero de bebé utilizan una cinta un poquitito más gruesa aunque a mi me gusta mucho la doble cero de bebé porque deja un efecto muy bonito lazada lazada aquí envuelvo mi aguja envuelvo mi aguja derecha y tengo que ver aquí un palito voy a tejer quiero que vean cómo se ve envuelvo mi aguja y tejo voy a girar un segundo ahí se ven las lazadas se ve exactamente igual de ambos lados en realidad envuelvo mi aguja derecha y tejo los puntos como se presentan envuelvo la aguja derecha y tejo los puntos como se presentan llego hasta el final y hago una carrera más la carrera de lo que sería el regreso o el dorso giro tejo todos los puntos como se presentan hasta que llegue a la lazada esto en realidad funciona con cualquier tipo de puntada yo agarre la más sencilla para que ustedes la puedan ver lazada ahí se ve claramente que se ve igual que el otro lado y lo adelante lo tejo como revés tejo los puntos lazada y lo adelante lo tejo como revés la combinación la combinación en realidad de cintas de raso con los tejidos queda muy bonito por eso menciono lo del pasa cintas es más muchas veces tejo un suéter muy sencillo en jersey y le hago un pequeño agregado de cintas no sea solamente de raso hay un de organza también cintas y queda muy bonito la verdad aparte también se puede bordar con cintas y deja un efecto muy lindo lazada lo tejo como revés que sería hacemos los aumentos ahora cuando gire yo lo voy a mostrar se hacen los aumentos se hace una pequeña decoración en los aumentos con cintas y después en la parte de la base yo tiendo a bordar flores que quedan muy bonitas sobre todo para los suéteres de niños quedan muy lindos giro aquí así lo ven aquí tendríamos nosotros nuestras lazadas vamos a señalar con esto lazada 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 a ver si se ve esa sería la lazada completa y esta sería la media lazada como pueden ver el tamaño es totalmente diferente si por eso este lo suelen utilizar mucho para niños y este lo suelen utilizar mucho para adultos yo voy a hacer una hilera más para quedarme del otro lado y así poder mostrarles este mismo aumento pero del lado del revés ahí llego al final voy a girar y vamos a realizar el mismo aumento pero del lado del dorso voy a tejer todos los puntos como se presentan que es revés hasta llegar a mi marca de aumentos siempre recomiendo utilizar marcadores yo acá no los puse para que ustedes puedan ver el aumento pero sí o sí van a necesitar los marcadores para no perderse aquí debería de ir mi aumento hago exactamente lo mismo porque esto se ve igual de los dos lados envuelvo mi aguja derecha envuelvo mi aguja derecha siempre envuelvo la aguja derecha porque de los dos lados se ve exactamente igual se ve igual de ambos lados y ahí voy a continuar tejiendo todos los puntos como se presentan o según el patrón con el cual yo esté tejiendo si estoy tejiendo arroz tengo que seguir la puntada de arroz envuelvo mi aguja derecha y así obtengo la lazada lo que cambia es que en la otra idea yo tengo que cambiar de puntada aquí llega mi ubicación vamos a bajar esto envuelvo mi aguja derecha y continúo tejiendo envuelvo la aguja derecha y continúo tejiendo giro aquí yo voy a continuar y voy a cerrar lo que sería la lazada tejo todos los puntos como se presentan hasta llegar a la lazada como aquí estoy en el derecho tejo todos los puntos como derecho aquí ya me acerco a la lazada aquí tengo la lazada se ve igual que del otro lado exactamente igual y la diferencia es como la tejo si yo aquí estoy del lado del frente y tengo derecho tengo que tejer esta lazada como si fuera derecho introduzco mi aguja introduzco mi aguja lazada y la saco lo mismo aquí introduzco mi aguja y saco y lo tejo como derecho esa es la única diferencia en realidad como tejo la lazada en la hilera de regreso si estoy en el frente derecho si estoy en el dorso revés nada más por eso este aumento es muy popular para los suéteres tejidos de arriba hacia abajo nuevamente lazada lo tejo como derecho tejo los puntos que simularían lo que sería la manguita lazada tejo como derecho tejo hasta el final y lo voy a acomodar ahí tenemos nuestro resultado tiene que verse sí o sí igual si yo lo tejo del frente o lo tejo del torso bien voy a comparar nuevamente como se ven esta es la media lazada ven lo chiquitita que es y esta sería la lazada completa yo siempre suelo hacer alguna decoración y la decoración que suelo hacer son con las cintas a ver yo voy a traer unas así ustedes las ven estas son las cintas que yo suelo comprar y utilizar y cuando quiero que sea más que todo para una niña suelo intercalarlas entre las perforaciones y hacer un moñito con estas es simple decoración y es a gusto personal ¿por qué? porque después uno también puede jugar con la mezcla ya sea de cintas o la misma mezcla de hilados también en vez de utilizar cinta pueden utilizar una lana de colores también aquí se ve claramente la diferencia de medidas este lo suelen usar para niños este lo suelen utilizar para adultos lo que sí recuerden la cantidad de hileras que ustedes hacen entre cada aumento siempre depende de la muestrita 10 por 10 centímetros ¿si? cuando ustedes vean todos mis tutoriales o me pregunten cuántos puntos tengo que montar la verdad la verdad es que yo no lo sé no lo sé porque no sé con qué lana están tejiendo con qué aguja están tejiendo y cuál es la tensión con la que ustedes trabajan por ahí me ha tocado hacer en clases una parte del tejido y otra persona hace otra parte del tejido y cuando los comparan son totalmente diferentes la aguja es la misma la lana es la misma pero lo que cambia es la mano del tejedor entonces con eso mucho cuidado por favor siempre practiquen los aumentos y practiquen dado que están haciendo estas muestritas tan chiquititas practiquen cómo calcular los aumentos con la muestrita 10 por 10 centímetros eso también es muy útil aprender a hacer el cálculo para que ustedes puedan tejer cualquier cosa aunque sea una muestrita pequeñita así total después la pueden desarmar y reutilizar la lana este sería nuestro segundo tipo de aumento aumento con lazada completa queda muy bonito también y por ahí la combinación con cintas de colores hace que se vea muy especial y queda directamente un suéter completamente diferente y en definitiva ustedes utilizaron un aumento increíblemente sencillo para realizar el suéter un simple detalle como ese puede cambiar totalmente una prenda tomen siempre en cuenta eso y tomen en cuenta mucho al realizar la muestrita 10 por 10 centímetros eso es en realidad lo que nos ayuda a tejer a saber cuántos puntos tengo que montar y más que todo cuántos aumentos tengo que realizar y cada cuánto los tengo que realizar siempre recomiendo hagan estas pequeñas prácticas chiquititas es mejor equivocarse en una prenda pequeña como esta que equivocarse en un suéter grande porque después van a tener que destejer mucho y si están destejiendo todo el tiempo van a estar maltratando el material con el que ustedes están trabajando y eso no es conveniente entonces es preferible realizar los cálculos al principio equivocarse en una muestrita chiquita y después avanzar a la más grande y ahí ya van a ver que no van a tener ningún error es preferible equivocarse con esto que equivocarse con algo más grande espero que este aumento les gustara y nos veremos la próxima